Nuestra escritora esta mañana viene de Salmos 34 y Miqueas 6.8 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, en mi corazón Jehová se aglorea mi alma, lo aglorearán las manos y la aglorearán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis terrores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros nunca fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, esos que lo temen y lo protege y los defiende. Regustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os ensañaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios hablar engaño. Apárate del mal y haz del bien. Busca la paz y síguela. Ahora, profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pida Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Palabra de Dios. Mi esposo, Bob y yo, tenemos un chiste aquí entre nosotros. De que a veces no es bueno molestarme a mí o enojarme a mí. Porque tengo una habilidad de marco francotirador. Soy experta en lanzar granadas y de mano personal. Es decir, puedo tirar y poner catéteres urinarios y hay quizá una combinación de muchas cosas que no quieran estar conmigo. O sea, molestarme. Mucha gente tiende a estar sorprendidos de que aprenden que tengo práctica como en militar. Quizás porque soy ahora como pastor menonita. O quizás soy una persona con quien no me miran como un soldado. O alguien que estuvo en el Army, en la Armada, en la Marina, Fuerza Aérea y Infantería de Marina. Pero fue parte de mi vida entre las edades de 18 y 25. Había muchas vueltas en mi vida. En mi vida y en mi fe. Antes, durante este tiempo y después. Y sé que muchos de ustedes saben parte de mi historia. Pero otros no. Así es que estoy honrada y un poco ansiada de compartir con ustedes. Honrada porque me pidió que pidiera o compartiera la relación que hay con los anabautistas. Y ser testigos de pacificadores. Y a la vez ansioso. Y quizás porque mi testimonio no vaya a ser edificante o ayudar. ¿Cómo fue que vine de ser un francotirador a más específicamente a ser un médico en el ejército a un pastor menonita? Entrando en militar fue algo raro para mí. Una elección raro. No era el plan que yo tenía para mí. Yo pensaba ir a la universidad. Después de la preparatoria. Y después estudiar medicina. Y esperar ser médico. Mi cambio de elección fue. Hubo. Hizo un giro. Parte porque nunca me han gustado los armas. Nunca me ha gustado. No me gusta pelear. O lastimar a la gente. Explotar. Explotar a otros. Y a veces la creación de Dios. A veces en medio del conflicto. Perdemos esa. Imagen de Dios. Mi cambio después de high school. O de la preparatoria. Sorprendió a mis amigos y a mis maestros. Y yo me sorprendí yo misma. Interesantemente. Mi familia y mi iglesia. No estaban tan sorprendidos. Quizás porque algunos de mis miembros de familia. Habían. Prestado servicio en el ejército. O en la fuerza aérea. Y como el pastor. Yo no crecí en una iglesia. De pacificadores. Aunque los Wesley's. Los metodistas. Practican el pacificador. Los metodistas modernos. Se apartaron de esa práctica. Completa. Y fue nominativo. Que mi congregación. Era común. De ver a los jóvenes. En mi vida. Iglesia. Prestara servicio militar. Y. Era. Común. De ver a las personas. Estuvieran haciendo eso. En nuestros servicios. De la iglesia. Tener. Honrar. Honrar a los. Servicios. Que prestaran servicio militar. Reflexionando en eso. Cambio mi vida. Solamente porque. Vi algunas. Vulnerabilidades. Vulnerabilidades. Y mientras estaba. Vulnerable. Los reclutores. Vinieron a mi escuela. Algunos. A. A unos problemas. Financieros. Emocionales. Educacional. Y como poder navegarme. Y eso. Yo. Tenía que elegir. Como pagar por la universidad. Y como decidí. Seguir mi carrera. De médico. En el hospital. Yo tenía. Una necesidad. Intensa. Para poder. Extender mis alas. Para estar fuera. En la familia. Mi familia. En el. Mi vida. En el hogar. Era muy problemática. Sobre todo. En high school. Yo quería esperar. Por lo menos. Un tiempo. Por estas varias. Razones. Me inscribí en el ejército. A los 18 años. Y tres meses. Me fui de la casa. Y me fui a. A mi entrenamiento. En Fort Dix, New Jersey. Y fue. Duro. Ahora este día. Cuando a veces voy por un algo duro. Y a veces pienso. Lo podré hacer. A veces pienso. Si lo hice a través del. El entrenamiento básico. Lo puedo hacer por cualquier cosa. Después de una noche. En la transición de los. En los. Donde estábamos ahí. Durmiendo. Y después de haber comido. Desayunado. Nos mandaron. A un pelotón. De 40 jovencitas. Nos midieron un cuarto. Y arriba del cuarto. En la puerta. Había un dragón. Que soplaba fuego. Y del fuego. Salían las palabras. Casa de dolor. Cuando entré allí. Y nos empezaron a gritar. Y nos gritaron. Muchas veces. Porque parecía ser una eternidad. Y eso apenas es el comienzo. Recuerdo. Después de dos días más. Nos pudieron llamar. A casa. Por primera vez. Y mi mamá no podía entender. Por qué. Lo que estaba haciendo. Porque yo estaba llorando. Y pensando. ¿Qué había hecho? Señor Jesús. ¿En qué me metí? En el entrenamiento. Aprendí de que. Cosas que no. Realmente quise aprender. Cómo. Tirar un rifle. Y matralletas. Cómo. Hacer. Minas. Cómo tirar. Granadas. Cómo poner. Unas tiendas de campar. Dale brillo a las botas. Empacar una mochila. Y de. Y hacer más. Ponerme máscaras de gas. Y hacer cientos y cientos de. Flexiones. Eran dos meses. Muy duros. Aprendizaje mucho. Y poco de reposo. Aquí hay un poco de. Aquí está un poco de ejemplos. De cómo mi fe fue. A por esa prueba. Yo me acuerdo. Una noche. Muy fría y solitaria. Estábamos. Entrenamiento. En el campo. Dormidos. En una tienda que estaba hecha para dos. Estaba frío. Y para poder estar calentitos. Nos aconsejaron de que. Que nos durmíamos en nuestras canciones para. Poner el máximo calor de la bolsa. Pero también teníamos que. Dormir con los. Nuestros M16. Riflos. Adentro de la. De la bolsa de dormir. Si no. Los sargentos entraban. Y te robaban los. Las armas. Entonces. Mientras dormíamos. Entonces se metían en el problema. Por haber perdido su arma. Esa particular. No sé en particular. Mi amiga. Y. Que estaba conmigo. Estaba luchando con una infección. Y tuvo que rezar a las barracas. Para poder. Atener mi atención médica. Y estuve a cargo de su. Arma. Y después ese día. Me di cuenta que mi. Mi rifle. Tenía. Estaba doblada en el. En la. En el barril. Me asignaron otro. Otro. Otra arma. Estaba sola allí. En mis calzones. Mis interiores. Con tres rifles. M16. De hierro. Fríos. A lao mío. A través de muchas. De muchas. Lágrimas. Estuve haciendo. Preguntas. Difíciles. Estuve diciendo. Que estoy haciendo. Como llegué a este lugar. Otro ejemplo. Mientras estaba en el ejército. Mis. Ojos. Mente. Y corazón. Fueron abiertos. A muchas. Injusticias. E inigualidades. Que hay en el mundo. Muchas de las. Jovencitas. En mi pelotón. Y de otras unidades. Más grandes. Eran mujeres. Jovencitas. De color. Algunas. Eran. Mujeres. Solteras. Madres. Solteras. Algunas. Estaban. En el entrenamiento. Que eran. Como reserva. De la guarda nacional. Para ganar. Extra dinero. Adicional. Para apoyar. Para mantener. A sus niños. Y tener oportunidades. Para su educación. Imagínense. Como ellos. Extrañaban. A sus hijos. Otros. Vinieron del lugar. De familias. Pobres. Que buscaban. Algo. En el militar. Para poder. En teoría. Podían ayudarle. Que era para poder. Algo. Para poder. Compensar. Por lo que. Estaban pasando. Ellos. Muchas personas. De diferentes razas. Mi compasión. Creció en el ejército. Hasta hace reciente. Mi tiempo en el militar. Era lo. Era el ambiente multicultural. Que había estado. Y trabajado. Las cosas. Era un poco más fácil. Cuando. Pasé el entrenamiento. Para poder ser un médico. En Fort Sam Houston. Estaba. Estaba. Allí. Estaba. Aprendiendo. Cómo. Ayudar a sanar. Y salvar vidas. En lugar. De aprender. Cómo. Aprender destrezas. Para. Tomar una vida. Los médicos. En el ejército. Tienen. Entrenamiento. Similar. A los de. A los. A los. A los. De la ambulancia. Los médicos. Pueden. Trabajar. En cualquier tipo. De. Unidad. Pueden. Estar. En las. Las primeras líneas de conflicto. O. Humanitarias. O. Pueden. Estar. En cualquier. Hospitales. En cualquier parte. Del. Estados Unidos. Y alrededor del mundo. Mientras. Estaba. En entrenamiento. De. Médico. En 1991. Primera. Corvo. Primera guerra. En el golfo. Pérsico. Pasó. Y esto. Subió. Más. Me. Trajo. Más. Preguntas. De. Moral. Y espiritualidad. Tome. No. Lo tomé por alto. No aprecié el tiempo que estuve. Actualmente en el ejército. Durante el tiempo de paz. Porque el estado suyo nunca había estado en conflicto. Cuando. Ha estado envuelto en cosas cuando había guerra. Y estaba creciendo. Fue un tiempo muy intenso para mí. Y para muchas. Personas. Nuestros. Nuestros órdenes para estar allí. Estábamos allí dos semanas después de graduación. Entonces estábamos esperando para ver si nuestra primera asignación iba a ser en zona de conflicto. Después de este retraso recibí mi orden. Que iba a estar en Madigan Army Medical Center. En Fort Lewis. Cerca de Tacoma, Washington. Trabajando primordialmente en un piso de geriatría. Estuve yo cuidando para los soldados que estaban de jubilados y otros más jóvenes que estaban en el ambiente hospital. Los médicos están trabajando como asistentes de enfermeros. Así es que estuve ayudando. Limpiar las camas. Tomar sueños vitales. Darles baño. Darles de comer. Cuidando por los exámenes. Tratando las heridas. Y hacer los procedimientos de cirugía. Recuerda los catésteres. También hice eso. Madigan fue un hospital de aprendizaje. Así es que pude ver de primera. Pude ver como los enfermeras, los médicos residentes y otros pasan por entrenamiento. A una edad muy temprana aprendí mucho sobre la vida y la muerte. Y cómo lidiar con los sufrimientos que hay en el hospital. A un recuerdo particular, pacientes en particular que hicieron impresiones en mí. Y nunca olvidaré cuidando por los cuerpos de los pacientes que han muerto. Un trabajo sagrado. Mi último niño como activado. Como en mi último año en el ejército. Empecé a hundirme de manera lugares oscuros, emocional, espiritual y físico. Una de las razones por las cuales entré en el reto fue para escaparme de mi vida. Problemas que había. Pero no me pude escapar ahí mismo. El dolor que lleva uno en la mente, cuerpo y corazón van con uno. Onde quiera que uno vaya. Es algo que tenemos que trabajar en él. Y es difícil. Lo bueno es que la fe fue algo constante en mi vida. Aunque a veces fue un poco difícil. Dios me ayudó. Mientras me hundía más, una y otra vez, él me rescataba. Miraba a él y se radiante. Para que tus caras nunca sean avergonzadas. Esta alma pobre fue, estuvo llorando y fue salvada por el Señor. De cada problema. Después de dos años y medio, como guerrera activa, fueron de alta en el ejército. Y todavía tenía un compromiso de cinco años y medio en la Guardia Nacional. Después de unos meses en casa, me fui a IU Bloomington. Segundo semestre, empecé a cambiar. Tome clases de judeocristianos. Como hebreo bíblico. Entonces empecé a estudiar en el estudio religioso. Me empecé a enamorar de Dios, de Jesús, de Dios, Jesús y la Biblia y la iglesia. Y mientras estuve allí, un fin de semana, un fin de semana en el Guardia Nacional, en el equipo MASH en Indianapolis, después de la unidad de suministros en el carro. Batallé un poco en esos años. Mientras daba las vueltas, Dios utilizó mi terapeuta judía y uno de los pastores de la iglesia metodista que asisté en Bloomington a que me animara a tomar oportunidades de liderazgo y considerar al seminario después de la universidad. Esto despertó algo verdadero y profundo en mí. Un llamado con un poco de empuje de afuera. Otra vuelta en la jornada, pero parecía la manera correcta de hacer. Después de un año de la escuela, empecé mi orientación a lo que se llamaba antes el Seminario Bíblico Menonita Asociado, que ahora se llama el Seminario Bíblico Ana Bautista Menonita. Aunque empecé con él, aunque fue un estudiante metodista, empecé a sentir un sentido de algo de un cumplimiento llegando aquí a casa, pero empecé a aprender de que era algo de bienvenida en mi corazón en teología y espiritual. Algo raro empezó a suceder cuando empecé en el Seminario en 1997. Todavía tenía como nueve meses para servir en la Guardia Nacional. Y si uno de ustedes está donde está el Seminario Ana Bautista, aquí en Elcar, está cerca de aquí. Está cerca del armario de la Guardia Nacional en Elcar. Ahí estaba asistiendo en un seminario de Iglesia Pacífica y poniendo mis uniformes, literalmente pasando por el seminario hacia la comunidad de la Armada. Obviamente ha pasado mucho antes de ese tiempo y ahora. Entonces empecé al seminario como metodista y salí como un menonista. O quizás un mesonita. Pronto siendo una menonita. Algunos quizás piensan por qué me hice menonita, por qué me enamoré en el seminario con un pastor menonita. Ese hombre allá. Pero fue más profundo que eso. ¿Usted recuerda qué fue lo que dije? Que era regresar a casa. ¿Qué fue lo que dije? Estaba buscando mi lugar. Y mi lugar de manera emocional, teológica y espiritual. Adelantando un poco. Domingo. Del mes. Hablando. Del mes de aprendizaje de la bautista. Explorando. Explorando paz y testigos. Debería a los pacificadores porque ellos eran hijos de Dios. Esta es la oración de mi vida. Estoy agradecida de la tradición de la bautista aprender cada mes. Y me gusta este mes porque estoy aprendiendo. Sobre la bautista y el bautismo. Y sé que el lugar de estar aprendiendo sobre esto. Bueno, estamos aprendiendo y creciendo. Estamos activamente buscando por nuestras vidas. Completas. Como no es una vida de fe. Muchos saben que Mica. De Micaea 6.8. Es un versículo clave para muchos semenonistas. Y la bautista. Salmo 34. Es una poste de guía. Está. Está mencionado 16 veces en el espejo de mártires. Normalmente en las prisiones las personas escribiendo a sus seres queridos. Y ha sido un texto de formación para mí por muchos años. Y antes de haber elegido a los menonitas como una comprensión y expresión de mi fe cristiana. Salmo 34 fue uno de los pasajes completos de mi bíblica hebreo que traduje en el colegio adventista. En la universidad. Traduciendo este pasaje de la lengua original. Fue una manera poderosa para poder entrar profundo en la escritura. Y entonces ahí fue lo que me intrigó completamente para poder buscar paz y seguirla. Buscar paz y ser pacificador es más de tratar de no participar y alejarnos de la violencia. Y no participar en guerra. Es una postura diaria que nos guía en relación cada día con cada uno de nosotros y la creación. Es activada. Es activa. Y es para ser activamente. Puesta firme en la relación con Dios. Y las actividades de Dios en nuestras vidas. James Wallner describió el Salmo 34 como un respetuario de sabiduría hacia los estudiantes. Venir niños para escúchame a mí. Este Salmo no nos alienta a alabar a Dios. Pero nos instruye a cómo cuidar nuestra lengua, odiar el odio, buscar amar al bueno y buscar paz. Y eso tiene que ver mucho con verbos que tienen que ver con actividad y seguimiento. Bendecir, alabar, magnificar, llorar, mirar, probar, ver, temer, venir, mantener, apartarte. Busca y sigue. Y eso que están en actividades crecen. Y todo eso nos alienta a estar incluidos en actividades en humanidad. Y sin nombrar la actividad de Dios. Dios responde y libera. Dios escucha y salva. Dios escucha y nos libera nuevamente. Dios escucha una vez más. Dios es presente. Dios es. Dios rescata y redime. La relación entre la humanidad y Dios no está pausada, sino que continúa. Está activa. Aprendiendo y creciendo. Mientras continuamos y recordamos que estamos firmes en la actividad de Dios. Estamos respondiendo, liberando y redimiendo y está con nosotros. Y al recordar esto, estamos llamados una vez y otra a una fe activa. Y a un seguimiento de seguir la paz. Viviendo el ejemplo de Jesús como paz. Podemos de tener paz en nuestra vida cotidiana, en nuestra habla, nuestras acciones, nuestras relaciones y nuestras elecciones que damos. Pueden dar vida. Pero también puede ser cansado. Participamos en buenos grupos como Men in Action. Hacemos equipos para los niños. Colchas. Equipajes primas. Y a veces pedimos paz de maneras, diferentes maneras. Y a veces escuchamos activamente y con curiosidad y discernimiento a esos que creen diferente. Oramos y oramos. Y a mí oramos por los enemigos. Tratamos de activamente participar en el trabajo de reconciliamiento con Dios y el mundo. Este es trabajo duro y cansado. Pero Jesús nos llama aquí. Cuando Saulo pedía, compartió con nosotros el primer domingo en agosto. Necesitaba tener algo de guardar un sábado. Necesitaba algo así. Igual que guardar la paz. De la misma manera, tengo que mantener el Salmo 34 y Miquel 6.8. Juntos. Como una manantista, aprendiendo y siguiendo a Jesús lo mejor que pueda. Busco justicia y paz. Tratando de encontrarme con la gente. A donde están sus necesidades. De ser algo material o físico, emocional o espiritual. Una mezcla de varios. Esto tiene que ver con escuchar. No tener que pasar juicio. Y caminar de manera humilde. Caminar de manera humilde. Llama a que nos hagamos pausa. Y eso es parar. Buscar ese sábado. De que una vez nuevamente podamos probar. Y ver que Dios es bueno. Mientras sigo la paz, estoy tratando de buscar bondad. De no hablar, no decir mentiras o hablar mal o engaño. A veces podemos ser irrespetuosos, arrogantes y quizás violentos con otras palabras mientras buscamos justicia. Nosotros, yo, incluyéndome a mí, necesitamos que seguir buscando paz y justicia en humildad y bondad. Esto nos ayuda a mantenernos centrados y firmes en Dios y da fuerza y resistencia en nuestra vida larga. Continuamos de ser anabautistas que no han todavía sabido, figurados de esto completo. Gracias. 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 Lálitza Chronica Para la jornada has sido constante recordándome, mientras probamos y vemos y buscamos, alabamos y seguimos de que Dios también está activo siempre escuchando salvando liberando, guiándonos redimiendonos y amándonos Dios es, Dios fue y Dios será Amén